Voy a soltar a la bestia Tenía yo como unos 10 años, güey No sabes, el deporte no ha dirigido ni nada No ha jugado Era muy buen defensa junto con Jorge Es que ni se asome, güey Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos el Cahuates Y sí, se preguntarán, ¿en dónde está el Nuegadín Chequetín? Como ya leyeron en el título, vamos a grabar Lo que es un partido con el crew Ya sé que mucha gente lo ha estado pidiendo Porque, pues, últimamente hemos subido fotos Nos ocurrió con el Nuegadín grabarlo No solo eso, sino que el Nuegadín participe Y juegue fútbol desde hace mucho tiempo Yo tengo como 2 años que ya no juego así de lleno 3 Porque obviamente, como hago gimnasio, ya Estás más tronco El Nuegadín tiene por ahí de más de 6 años Pero era muy buen defensa Lo vamos a grabar el día de hoy Y espero les guste mucho Es el equipo de Jorge Y ahí está el 2 metros Está el mall, estoy yo Y no solo eso, nos va a dirigir el cacorrazo mayor Lo que es Tattoo Extreme Nos va a dirigir el día de hoy Cómo podemos ordenar y poder ganar Porque hoy es un cuarto de final Va a estar muy complicado también Así que no se esperen del canal Y en un momento más Se viene el Nuegadín Dicen que hace 3 días se está preparando Hidratándose muy bien Ha estado comiendo bien Nada de chelita No se esperen del canal Y nos vemos en un momento más Y ahorita voy a comer esto Que son unos ejotes baldados con arroz Que hizo mi madre Muy ricos, por cierto Lo vamos a comer antes de irnos al partido El partido es a las 9 de la noche Cosa que ya faltan pocas horas para que juguemos Ya no tarda para que venga el Nuegadín Y me muestre cómo viene físicamente y mentalmente Para este partido Y bueno amigos Ya casi se acerca el momento de que juguemos fútbol Son las 7 de la noche Faltan 2 horas para el esperado partido Y no solo eso amigos Ya tenemos el uniforme del Nuegadín Chequetín Chequense nada más Qué número va a aportar Ni más ni menos Que el número 7 Oh, el número 7 de CR7 El chaparro entra con todo Esta va a ser la playera del Nuegadín Chequetín Y ahí está en 2 metros Un jugador seleccionado Retirado Retirado ¿Por qué te has retirado de fútbol wey? Mi rodilla wey Lesioné wey El ligamento cruzado Y de ahí miren Acabó mi carrera futbolística Ey pero Se suponía que ibas a llegar a la América Se suponía pues Y que ibas a vivir de eso Por algo no fue por mi rodilla Hoy son qué? Cuartos de final wey Vierga wey Bajo el chaparro wey ¿Cuándo ha jugado ese wey? Era defensa Yo me acuerdo Me acuerdo eso sí Tenía yo como unos 10 años wey Ustedes jugaban en el Olympic Ajá Un famoso Olympic Y ahí pues jugaban todos wey Pero o sea Ni me acuerdo cómo El Nuegadín era Era defensa lateral Y era bueno la neta No es por nada amigos No es porque sea mi primo Pero el Nuegadín Era muy buen defensa Junto con Jorgeis Pero lo dejó Y ya lleva como 7, 8 años o más Que no juega nada O sea nada Va a rezar como Ronaldo ¿no? Y esos retirados Va a empezar a jugar el día de hoy Y vamos a ver Qué tal es el Nuegadín Para patear el balón Le estás echando muchas flores Le estás echando muchas flores No wey la verdad era bueno Yo solo recuerdo El Nuegado que se aventaba De espalda en la arena Cuando jugábamos Le quería pecar Y pasaba de lado La patada Y quedaba Era malo Mira yo tengo una foto Donde estaba con el CJ Jugabas tú El CJ Y el Nuegado Los tres eran los defensas wey Y ese equipo Pero en la lateral derecha Del Nuegado Pasaban como pedo Todos wey No paraban nada Y qué piensas Que casi después de 7 años El Nuegadín Va a pisar una cancha de soccer Que nos van a chingar Había cuartos wey Qué partido Se va a meter ese pendejo Tenemos que tener El partido resuelto Tener 5-0 10-0 Para que Nuegado Entre Si no Mejor que ni se asome wey Si ganamos Por eso yo lo estoy grabando Es un Toma y daca Si ganamos Pasamos A la verga Qué onda wey Eres buenísimo Para el fútbol A la verga Sí, eso sí wey Me acuerdo bien de ti Que pa 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 A la verga Era bueno Cómo te sientes Después de tantos años Te voy a ser sincero Me siento un poco de nervios wey Ya tiene como Alrededor de 6 años 7 años Que yo no he pisado Una pinche cancha Pendejo más Como 8 años Como 15 Entonces tiene como 12 años Que yo no he pisado Como 14 No tampoco Y 7 para 31 Si es cierto De 10 años para arriba Oye no wey Hoy son cuartos de final Cuartos de final Ey no mames Cuartos de final Ey y si la cago wey Ahora si es que el que pierde Nos lo chingamos entre todos Ey cuartos de final Cuartos de final Ey que traes en tu mochila A ver maestrala a la gente Que traes en tu mochila Ese wey Lo que todo jugador Tiene que llevar a una maleta Es a la de a huevos wey Su toallita Pa secar el sudor wey Yo no picho Yo nunca en mi vida Llevé una toalla Después de jugar Obviamente sudas wey Tienes que llevar a una playerita Esta es la mara Para regresar fresco Para regresar Todo apestoso Un litro de agua No me va a cansar Traje 2 litros de agua Yo me tomo una bolsita de apeso Traje una venda Por cualquier cosa wey Hombre precavido Vale por dos Traje mi perfume Inmesorante Esta va a ser Tu playera Pállatela wey Pállatela Vete para allá El número es El 7 No cualquiera Es el que usa El que tu marido Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ni el 2 me lo tiene wey Se lo dijo Al chaparro A ver A ver Vente A ver como van a regresar A ver A ver A ver Fuera del campo Porque ya no puede jugar Y era muy buen jugador Eso es lo que me comento El mismo parce Colombiano El cacorro de cacorros El es Tatu Extreme Amigos como estamos Bien o no Es un cacorro El rey de los cacorros No me atapó en el rey de los cacorros No Es verdad parce Usted viene aquí A presumir Que dice Yo soy el rey de los cacorros Allá Que ningún cacorro me gana Eso es mentira Eso es mentira Pero bueno Son difamaciones de aquí Difamaciones desde México Amigos Fuertes declaraciones ¿Cómo lo ve a este? No men Yo lo veo bien Para que me parta el agua Creo que le parecería Voy a jugar wey No voy a repartir Ah no También men Tatu ¿Tú has jugado a fútbol? Toda mi vida men Toda tu vida Eres futbolero ¿Y qué pasó? Me dañé la rodilla Y no es meme Es verdad Jugando fútbol Me rompí el ligamento Ante el cruzado del menisco Me rompí media rodilla ¿Cómo fue el ha jugado? ¿Cómo iba? Me choqué con un manco Así gordito como este Pero alto como el 2 A su puta madre Lo abrí Él me abrió Cuando caí puse esta rodilla Caí No mami Se reventó toda Mústranlo a la gente Para que vea ahí ¿Sí ves esto? Ajá Esto, esto, esto Y acá Acá me metieron unos tubos Unas cámaras Unos taladros Y me rompieron los huesos Para poder arreglarme el ligamento Men Es una porquería Esta lesión es la que saca El 90% de las personas De jugar fútbol Hace 4 meses me operaron A mí me encantaría jugar Este partido de hoy amigos Y jugar con nosotros todavía Me encantaría Men También porque yo juego así Fútbol callejero Pero me da miedo Todavía no estoy listo No, pues sí, yo no ¿Vas a hacer el papel Del director técnico? Sí Hoy los voy a dirigir Voy a tratar de poner La experiencia que tengo Voy a mirar a ver Qué puedo ayudar ahí Y amigos Vamos a dirigirlas Las caracas de FSC Se van a ganar este campeonato Amigos Y hoy Hoy en estos cuartos de finales A demostrar lo que hay amigos Vean Voy a aclarar algo Me pagan 530 por partido Y por gol 400 Y aparte cuando salimos del partido Me da mi caguamita Ya en unas horas Nos vamos al partido A estos cuartos de final Esperemos Ganemos Vamos con refuerzos Vamos con un nuevo director técnico Desde Colombia ¿Qué equipo tiene un director técnico? Parcero Entonces amigos Nos vemos un momento más En la cancha Y ahí verán lo que es bueno Venga Bueno amigos Ya estamos aquí En la famosa esquina Donde nos juntamos Con Reto Jorge Y ya venimos Por el Chaparro Porque va a ser Nuestro medio central Quien va a dirigir al equipo Fue tantos años ¿Dónde está el Chaparro? Ya tocamos ¿Se fue a esconder? Para allá se fue we ¿Neta? ¿Qué verga está haciendo ahí? No sé ¿Está listo? ¿Por qué estás buscando el negado? ¿Por qué va a jugar el día de hoy? No sabe de deportes we Papi denle una oportunidad No sabe de deportes No ha dirigido ni nada No ha jugado en su p*** No ha jugado en un deportes Ay si perdemos Va a ser por tu culpa Cuartos de final papi Bueno amigos Dijeron que el negadín Está aquí atrás No hay que chingado Está haciendo No mames Se está tomando muy en serio esto Porque chequense nada más ¿Qué está haciendo? El güey está trotando La neta si se lo está tomando en serio Que va a jugar el día de hoy O sea si va a jugar Pero después imagínate No es un año No son dos No ¿Qué pedo? Le di diez vueltas a la canchita nada más Ala Y estás calentando ¿Qué tiempo llevas acá? Le di diez vueltas Completitas Y ya está ¿Estás listo ya para jugar ya? Mira con mis tines azules Era con mis calcetas Para que combine pues we Ala No mames we Está mal A ver si estoy nervioso Me agité we De un ratito ¿A poco? Me voy a estirar bien we Porque no quiero lesiones Que chido we Te lo estás tomando en serio Para jugar este partido Lo voy a tratar De dar lo mejor de mí Esta noche en la cancha Espero no cagarla mucho Lo voy a echar todo we Con todo Eso eso Venga Vamos a estar calientes Venga vamos Ya estoy calientito Ya estoy caliente Venga venga Bueno amigos Y ya estamos aquí En las canchas de fútbol Donde va a ser los cuartos de final De Carrack FC Ya están llegando los integrantes del equipo Ahí va el chaparro Ese es mi delanterazo Ojalá que la virgen El día de hoy nos ayude Ojalá y la virgencita sata Nos ayude we Eso si we Llega hasta un crack aquí we Ahí se ve amigos Que claramente Ya los partidos ya empezaron Pues amigos Aquí en esta cancha Donde vamos a jugar En un momento más A las 9 Nos toca a nosotros Noidadín Faltan 25 minutos we Pues bueno amigos Ya estamos en la cancha Estoy con puros jugadores Profesionales el día de hoy Mira aquí tengo uno Vas a jugar we Voy a jugar No tengo que estuve uniformado Mira Acuérdate we Cuando era yo flaco we Jugaba bien verga Yo también cuando era flaco Jugaba chido we Demuestra tu potencial A ver Dale con todo Miren Huevón Huevo 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 Puta madre Aquí tengo el defensor Más aferrado Uy Órale ¿Qué es eso? Ya estás calentando we Ya estás calentando Bueno calienta 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 Esos son el dúo Dúo de la torre Así que defensa Los dos papi Mira Ya lo traen de De sangre we De sangre we Saludos para todos Somos cacahuate Para la gente que no sabe El y que es un gran portero Así como lo ven chiquito Pero mira Me mejoras Es como el conejo perro Igualito we Rebotas we Machín Compatriotas de Chiapas Bueno equipos Los necesito Activos a todos Si ven que de pronto Están muy cerrados No se van a apresurar Toque 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 No se pongan a tirar balones A la loca Porque los van a perder Si ven que la defensa Está muy quedada Bajen un poquito Y ayúdenle a la defensa Listo Si se sienten ahogados Pidan el cambio No se queden ahí estorbando Men O si no me toca Cambiarlo a mi Y putearlo Y yo no los quiero putear Amigo Listo Bueno amigos Ya va a empezar el partido Va a estar muy bueno Ahí tenemos al director técnico Tatu Extreme Que está dando las indicaciones Previo al partido El equipo contrincante Ya está listo Ahí vemos a cada uno De los jugadores Pues va a ser el rival Tatu ¿Cómo ves al equipo? Los veo jóvenes Los veo que Pueden que sean rápidos Puede que sean buenos Puede que sean malos Lo que necesitamos aquí Es que ustedes Estén concentrados Pero por qué Me vas a dejar la banca Ahí va ya Ahí va ya ¿Tú vas a jugar? Sí voy a jugar Mami lo estás metiendo No juega nada No mami ¿Cómo no? Venga 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 Es que si lo meto Empezaríamos con todo Y ganaríamos muy rápido Men Vale Venga Listo Empieza el partido Así está tocando el equipo rojo Ahí va Carraca FC La estamos moviendo lento Hoy empieza el partido La selección Carraca FC jugando Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El primero Va el primero ¡Gol! De Irra Irra Venga Empieza el partido Ahí va Tocando Jorge Ahí va el Jorge Irra La pasa Suavecito Mirando Alchando la mirada Venga Que ahí se ve Tocamos de lado a lado De lado a lado Ahí pasa el centro Venga 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 Vámonos Viene el segundo Los rojos están parando Con todo ¡Gol! Segundo El segundo para Carraca FC 2-0 Carraca FC Vikingo 0 Ahí se está poniendo interesante Ahí vemos al gato Ica Como portero Esto se está poniendo Interesante Doctor Venga Tocando de lado a Carrillo Carrillo toca Jorge Detenido el balón Vamos Tocamos Como que bien Putelo usted bien Eso no se hace bajo la defensa Venga vamos Tatu Ah el técnico Quien es aquí Usted o yo Bueno yo soy asistente técnico Eso eso Bien Jorge Bien Bueno bien Jorge Por esta Venga vamos a defender con todo Venga Ahí está el partido Está el Dome 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 no se duerma No se duerma Alan ¿Por qué estás enojado? Porque como me van a dejar en la banca Estoy ofendido Debería estar dentro Venga Venga Jorge Bien Recuperando el balón Venga Eso Suavecito Falta Venga Ya han hecho falta de Jorge Ya sabemos que es un buen actorazo Y lo levanta Y el árbitro corrupto como siempre Va a pegar Carrillo Concentrado Mirando la portería Dos defensas Venga Directo el tiro Paso Paso Va para Dome Dome Pasa para Venga Facilita para el portero Venga el contraataque Ahí está Jorge Venga Vikingo Seguros allá atrás Venga Dosme Defendiendo como siempre Ahí está el medio central de los rojos Recuperando Venga Irra Otra vez Nuevamente Fuerte la pierna Pero no puede Ahí va Jorge Nuevamente Carrillo Recuperando el balón Se la pasa para Jorge Pero no alza la mirada Eso Venga Irra Nuevamente Carrillo Carrillo La mueve Le da la vuelta Para Andrés Vamos otro Toca La toca Viene Jorge Tiro Tiro de esquina Venga Venga Gol Andrés 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 3-0 Para Carraca FC 3-0 Venga Irra Moviéndola nuevamente La media central Se la pasa Para Andrés Andrés Pasa para Irra Carrillo Venga Toto Quiere pasar entre dos Pero eso es imposible Los rojos Están fuertes Tío Los rojos sacando Venga Ahí va a interceptar Irra Irra Venga Saque ¿Cómo lo ves Parce? No lo veo bien Están equilibrados No descuidan Ni el ataque Ni la defensa Salen jugando Que es lo que queremos 3-0 ¿Pero queremos más? Más 15 15 Venga ¡Gol! Andrés Nuevamente Yo a ustedes les dije Que calentaran Pero no que se calentaran Así Par de hijueputa Várense Vea Pi, 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 pi Venga, venga Par de huevones ¿Cómo ves estos cacorrazos Que están de huevones? No, no Les dije calienten Me entendieron Calienten Si se ponen Es que parce Si están ahí romanciando No van a hacer nada Necesito que calienten Ya casi Ya casi lo meto Venga, venga Vamos perrita Pensé que íbamos a entrar No, tranquilo Esto es una técnica De allá de Colombia Es que usted no la conoce Ah, ok Usted sabe de fútbol mexicano Mano colombiano Así que Cierra este el c***o sapo Ok Nuevamente Irra Moviendo la media central La pasa Para Andrés Que cambió de banda Andrés 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 Venga La pasa para Toto Toto nuevamente para Andrés Andrés Mueve Para Jorgeis Jorgeis hace una pequeña jugada La pasa para Andrés Nuevamente Tira Tira Buen gol Para Carrillo Este gol fue de Carrillo Ey, güey Yo ya quiero entrar, güey Pinche director técnico, güey Es que ese verga viene, güey No, ni va a entrar, güey Ni va a jugar Vamos a perder Ey, güey Es que ese pinche director técnico ¿Por qué lo trajiste, güey? Es que es colombiano Pero no sabe cómo juego, güey No ves que en la selección mexicana Agarran director técnico de otros países Ni siquiera mexicano Siempre agarra argentino Colombiano Pero no les he mostrado los videos donde juego y todo eso Más o menos, güey ¿Y qué te digo? Que no corre, dice No sabe del fútbol mexicano Parce, ¿cómo ve el partido? No, muy bien, balanceado Bien Bien Bien, bien Sí, ¿ves? Dígame, ¿ya está listo? Muy bien, amigo Ya, esperemos un momentico Ya calenté mucho Si lo meto ya Se puede lesionar Yo ya quiero jugar Tranquilo No, tranquilo Yo también quiero jugar y no puedo Y no me estoy quejando, men No me estoy quejando Venga, venga El chaparro ¡No es la gato! ¡No es la gato! ¿Qué tal? ¿Qué tal alegando con este pendejo, men? Sí, güey ¿Y por allá de ahí? Deje de estarme hablando, güey Quiero entrar Ahí pasa, ahí, recuperando el balón La quiere mover La está moviendo Quiere pasar nuevamente entre dos Pero no suelta Y puede ser que le hagan una falta La mueve La mueve para Carrillo Que cambió de banda Carrillo pasa para Andrés Andrés para Carrillo Carrillo ¡Gol! ¡Carrillo! Bajo, se ha ido a velocidad Recuperando Eso, ahí Irra Venga, rojo No, negro ¿Cómo que rojo? Está apoyando a los rojos ¡Negro! ¡Negro! Otra vez Otra vez Perdimos la zapada Ya, le estoy perdiendo las tomas De las zapadas ¡Sapo! Ahí está, ahí está Rojo ¡No mames! ¡Es buena, Ica! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! Este güey es arquero ¡Es perro! Dosme, unas palabras para tu abuelita Que te está viendo Sí, Tadalia Estamos Eso, ¿cómo ves el partido, Dosme? Bien, tranquilo Escucho, ya quiero entrar, güey Y no entiendo por qué El castigo que me están haciendo, güey De dejarme en la banca Mira, vea, él está calentando Pues él, porque tiene que calentar Tiene los pies quiesos ya desde hace ocho años No sé por qué contrataste Lo mejor viene para lo último Para ganar los cuartos de final Tú sigue calentando, Chaparro Sigue Bien, el gato Ica ¡Cálmelo ahí! ¡Cálmelo! Cuidado ahí Venga, Andrés Venga Llévala ¡Solo! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya dale, dale! ¡Ya estás pensando mucho! Venga, Andrés Moviendo nuevamente el balón Retoma Los rojos están avanzando poco a poco Tomándose confianza Bien Bien por Toto Bien Acabamos el primer tiempo, Tato Yo no me estoy orgulloso, men Siento que hice muy bien trabajo Estamos bien Está armando bien, güey Nada más que yo ya quiero jugar, güey ¡Caparro! Ya, güey, estoy listo, güey Usted siga calentando No pare, no pare hasta que yo le diga Los otros jugadores están allá tranquilitos Dos meses No hace caso Pero no puede decirle nada Porque es un buen jugador Pues bueno, amigos Así ha acabado lo que es el primer tiempo Vamos con el segundo A ver qué tal nos espera Están haciendo muy buen papel El director técnico está también Demotivando a los muchachos Y vamos ganando Ojalá, espero en Dios Que nos vaya así en el segundo tiempo Vienen los cambios Y esperemos sigamos haciendo un buen papel Ya se están hidratando Cada uno de los jugadores Buen jugado, buen jugado Bueno, cocha, papi Muéstreme qué es lo que tiene Pase certero A ver Tenemos portero Tenemos portero Yo soy asistente Le digo que Pero todavía yo creo que la cocha No está lista todavía No, no, yo también Está calentado Le está diciendo el DT Que tengo que estar bien caliente Para poder ingresar a la cancha Pero miren Estoy súper sudado Y aún no me meto Yo ya quiero jugar Está funcionando Vamos ganando 6-0 Vamos bien 6-0 Vamos ganando Cállese el sapo cagado Siéntese ahí Siéntese ahí ¿Por qué te fue el sapo cagado? Cuántas jugadas del gato Nos hemos perdido Por estar hablando con este De hecho Vea Casi Dale Dale ¡Juego! Yo digo que la bestia Ya está lista ¿Usted me está hablando en serio? Sí, yo creo que ya ¿No será muy peligroso Para el otro equipo? No, no Le confiemos en él La confianza es todo Cocha A la viga ¿Listo? Te lo dije No pierdas mi esperanza Muchas gracias Muchas gracias No, no, no Dale un beso Dale un beso No, pero dale bien Tato Gato, gato En acción En la portería Despega Se lo da al No sé cómo se llama Ahí está Ahí va el balo rojo Agarrando ritmo Vamos a hacer 3, 2, 1, 4, 3, 2 3, 2, 1, 4, 3, 2 ¿Listo? Perfecto Pendiente Le pega Y me hace goles Así No lo grabé Gol, gol, gol Venga Venga, venga Bravo, bravo Venga Vamos, vamos La bestia se acaba de liberar No hizo nada la cocha ¿No entendemos? Sí, yo creo que sí Bueno, vale Ahí va, ahí va Ahí va Ojo, ojo Ojo, ojo Ay, no Nada más entró la cocha Y nos metieron un gol Ya, güey No, no, no Yo creo que es humildad Eso se le dice humildad Ah, bueno Va con la cocha La cocha baja La cocha hace el Se lleva uno Se lleva dos la cocha Se la da al Andy Y va otra vez Dale cocha Dale cocha Es tuyo Cocha es tuyo Gol No, madre Venga, otra vez Ojo, ojo Eso, eso, gato Que no te quieran sorprender, gato Buena Eso Gato saca Ahí está Oh, se le fue, se le fue Ahora sí ya, güicho Ey, güicho, un gol, güey Un gol Vamos a intentarlo Un gol Seleccionó un jugador del equipo rojo, amigos Hay que esperar tantito Ahí está Ahí está ¿Para afuera? Ahí está, buena, va Venga, venga Va la bestia Zapo cagado Se la da a Andrés Ey, buena, 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 buena Buena, buena, güey, buena Venga, güicho Con todo, güey Con todo, venga Ahí podemos observar, amigos Que entró el huichín Chaquetín a la cancha Vamos, ahí está Venga, güichín Venga, güicho Oh La cocha la pidió Yo le llevo a la cocha La bestia Toque, cocha, toque Mira qué jugada Eso Para dos Póngase Venga, mira Se la regresa atrás a la cocha Cocha baja Eso, mete el cuerpo bien Eso, cocha Se la da a güicho Güicho, prueba Se la tapan, señores Venga, güicho, otra vez Eso Con la mano no se juega Güicho ¿Qué le dije? Ahí está, güicho Cuidado Oh Mira, mira, mira Uh Cambio Venga, venga Venga, güey, bien jugado Men, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ser despiadado Voy a soltar a la bestia Nuega Din, din, din Ah, güey, bien, bien, bien Un momento, güey, ¿verdad? Parado, güey Para mí eso ya es derrota Yo aquí no, güey Renuncio, Jorge Venga, cocha Venga, venga, venga Otro gol, papi Otro gol Venga, esa bicicleta Eso, eso Eso, eso Buena, güey Qué buena, papi Qué buena 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 Sentí ese veneno aquí, men Papi A calentar Sí, a calentar Vamos, vamos Que es tu momento Tire, tire, tire Eso Que se vea la patada alta, güey Mi carto Eso corte de manga, mira, mira Mira, mira Mira Va a sacar a la cocha, men La está cagando Sí, la está cagando Yo sé que ha hecho dos goles y todo Pero la está cagando, men No, por eso lo voy a sacar Mira, por eso lo voy a sacar ¿Viste qué regalaba el balón? Sí Venga Cambio Cocha Vente, cocha ¿Qué pasó? Papi, güey Ey, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora sí, entró la potencia Entró la bestia Entró la bestia Te metí dos goles, parce Dos de once Se me prometió diez Ey, se volaba la media Central Uff No, ven Mira, mira, ahí está negado Negado Eso Y cayó el gol Por culpa del negado Y cayó el gol Ay 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 El gato lo que tapa, men La mejor adquisición, men La Juventus me lo está pidiendo Negado, venga, negado Venga, negado Otra vez Sígalo, sígalo, sígalo Venga Busca, negado Busca, negado Tóquela 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 Al huy chó Al huy chó Al huy chó Tóquela Qué golazo Venga, nuegado Pídela en el medio campo Dátela al nuegado Que la toque Venga, venga, nuegado ¿Quién era? ¿Nuegado qué? Ahí se están peleando Ven, negado Marca, nuegado A la marca, a la marca Se le fue Se le fue Bien, bien, bien Vuelva, nuegado Para arriba Ahí no hagado Ahí es el campo Corra, no hagado Corra, para arriba Huicho, dale Huicho Fuicho Venga, huicho Venga, huenga Fuega, juega A la verga 8 años, empezaba en las canchas, estoy dando las nalgas Todos los días jugaba en Nuegado Está tronco, está tronco ¡Vamos, Wichon! ¡Ahí lo tienen! ¡Coque! ¡Coque! ¡No, Wichon! ¡Listo! ¡Wichon! ¡Wichon! ¡Ahí está en Nuegado! ¡Dáselo a lo que sabe! ¡Bueno, Nuegado! ¡Garraron! ¿Quién te fue la onda al último, güey? ¡Yo, güey! ¡Escucha la porra, mira! ¡Nuegado! ¡Me cansé, güey! ¡Nuegado! ¡Fueron 3 minutos! ¡Nuegado! ¿Cómo así que se cansó? ¡Fueron 5! ¿3? ¡Fueron como media hora! ¡No! ¡Pues bueno, amigos! ¡Así queda este partido de Nuegadín! ¡5 minutos! ¡Ya me estaba preocupando, parce! ¿Tenía esta ambulancia aquí? ¡No! ¡Nuero! ¡Nada, güey! ¡Ya tenía la cara pálida, eh! ¡Ya tenía la cara pálida! ¡Imagínate jugar 45 minutos! ¡No! ¡Se nos muere el nuevo! ¡Se nos muere el chaparro! La verdad es que, amigos, espero les haya gustado el video. Un aplauso para Tato Xtreme que está aquí en Chiapas visitándonos. La neta, ¿quién? Parcero. Parcero, un gustazo grabar con usted. Se te aprecia mucho, se te quiere mucho aquí. Y muy buen de Rizimo. Y muy buen de T colombiano. Así que, amigos, si te gustó el video, no olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te den notificaciones a tiempo, lo que estemos viendo aquí en Somos Cacahuate. ¡Hasta la hora, amigos! Yo soy Winguicho. Tato Xtreme. ¡Hasta el próximo video, amigos! ¡Adiós! ¡Los vemos en el próximo video, chavos! ¡Suscríbanse al canal, dios! ¡Denle like! No sirve para el fútbol este. Me dieron la que yo jugara diez minutos, wey! Gracias por ver el video.